Claudia Sheinbaum ya descubrió por qué Xochitl Galvez defiende tanto al INAI. O por lo menos, eso dice. ¿Será porque es un instituto que protege la transparencia y el derecho a la información? ¿O porque protege nuestros datos personales? Pues no. Según Claudia, es por dinero. Durante el primer debate presidencial, la candidata Claudia Sheinbaum dijo esto. ¿Saben por qué defienden tanto al INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Nosotras lo verificamos y es cierto. Bueno, más o menos. Pero primero lo primero. Las dos empresas de Xochitl Galvez sí tienen contratos con el INAI. En total son seis contratos por 17 millones de pesos. Y lo primero que hay que precisar es que estos contratos van desde 2012 hasta 2019. Y no desde 2013 hasta 2023, como dijo la candidata. Pero sí, es cierto que estas empresas han recibido contratos en total por 17 millones de pesos. Ahora vamos a revisar los datos de esos contratos. Omei y Hitex Services, las dos empresas de la candidata Xochitl Galvez, recibieron estos contratos en 2012, 2014, 2017, 2018 y 2019. Cinco de estos seis contratos fueron para la prestación del Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a las instalaciones maquinaria y equipos del INAI. Estos fueron otorgados entre 2014 y 2019. El otro contrato, de octubre de 2012, tuvo por objetivo la instalación y cableado estructurado en el nuevo inmueble institucional del IFAI. Y por supuesto, aquí hay que recordar que antes de ser INAI, esta institución se llamaba IFAI. Con el cambio en la ley de transparencia, ahora lo conocemos como INAI. Ahora, ¿de qué manera fueron entregados estos contratos? Hubo un concurso de varias empresas, o el INAI o el IFAI. Simplemente decidieron que iban a darle estos contratos a una u otra empresa de la candidata Xochitl Galvez. Bueno, de acuerdo con la información pública disponible, la mayoría de estos contratos son por licitación pública. Esto quiere decir que hubo un concurso, o sea, varias empresas presentaron sus propuestas y al final para estos servicios fueron elegidas las empresas de la candidata Xochitl Galvez. Si hablamos de dinero, de los 17 millones de pesos adjudicados a estas empresas, 16.1 millones fueron por licitación pública. Y hay dos contratos que fueron asignados por adjudicación directa. Se trata del primer contrato, el de 2012, y del penúltimo contrato, el primero de 2019. La adjudicación directa quiere decir que no hubo este concurso de empresas. Simplemente el INAI o el IFAI decidieron que iban a contratar a esta empresa y le dieron la adjudicación directamente. De ahí su nombre. Pero esto, como les digo, quiere decir que no concursaron más empresas, sino que directamente se lo dieron a OMEI o a Hightech Services. Por adjudicación directa, las empresas de Xochitl Galvez tienen contratos por 868 mil pesos, que es el 5.3% del monto total que le ha adjudicado el INAI a estas dos empresas. Y por último, ¿qué tan significativo es este monto? Bueno, podemos empezar haciendo una comparación entre los 17 millones de pesos que han obtenido las empresas de Xochitl Galvez entre 2012 y 2019, con el presupuesto de un solo año del INAI. En 2024, el presupuesto de este instituto es de más de 1.100 millones de pesos. Esto quiere decir que esos 17 millones que les han otorgado a las empresas de Xochitl Galvez equivalen a 1.5% del presupuesto total del instituto para 2024. Pero también podemos hacer la comparación dentro de las mismas empresas de la candidata. Y es que acuérdense que en julio de 2023, el presidente López Obrador exhibió los ingresos de las empresas de Xochitl Galvez. De acuerdo con esta información, estos ingresos llegarían a casi 70 millones de pesos. Por supuesto, la candidata dijo que lo iba a denunciar por haber exhibido esta información que debe ser confidencial. Pero ahora que tenemos esa información, podemos hacer la comparación. Y sabemos que lo que han obtenido estas dos empresas exclusivamente del INAI equivale a una cuarta parte de esos 70 millones de pesos que en total le han otorgado a una u otra empresa todas las instituciones del gobierno federal que las han contratado. Así que lo que dijo Claudia Sheinbaum en el debate presidencial sobre las empresas de Xochitl Galvez es completamente verdadero. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta información y comparte el video con quien creas que puede estar interesada o interesado en esta información. También cuéntanos en los comentarios si hay algún otro dicho de las candidatas o del candidato Álvaro Esmáñez que te gustaría que verificáramos en serendipia. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Gracias por ver el video.